Bueno, y volviendo a la Argentina, al tema que les prometí al comienzo del programa, vamos a hablar un poquito de Patricia la Pistolera, como le digo yo, ¿no? Y qué mejor que un hombre que escribió un libro extraordinario, donde habla muy bien de todo el trayecto que hizo como un camaleón esta mujer que hoy es Ministra de Seguridad de la Nación. Vamos a hablar con el gran Ricardo Rajendorfer. Hola Ricardo, Daniel Schindman, acá desde La Rebelde, te da las muy buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Un gusto estar hablando con vos. Igualmente, yo sé que estabas en una tarea ahí en el diario trabajando y te molestamos en este día, pero queríamos justamente hablar con vos, que nos des un panorama más o menos de lo que dice el libro, de lo que vos sabés de esta Patricia, bueno, de tu opinión política inclusive con respecto a ella. A ver, queremos escucharte narrar sobre esto. Sí, mira, en efecto acabo de terminar una nota y acabo de escuchar, mientras esperaba el inicio de la conversación con vos, aquella entrevista a Jorge Suya y quedé absolutamente conmovido por sus palabras, ¿no? Bueno, dicho esto, Patricia Bullrich, me es difícil desde luego resumir en pocas palabras la impresión que tengo sobre esa mujer, puesto que esa impresión me llevó aproximadamente 300 páginas, ¿no? En ese sentido, mi atracción hacia su figura, una atracción desde luego periodística, quiero aclarar, tiene que ver más que con mi propia iniciativa, tiene que ver con una oferta editorial que no pude rechazar. Al principio no me interesaba dedicarle tres o cuatro meses de mi vida a escribir sobre ella, pero me di cuenta que a través de su trayectoria podía poner en foco 60 o 70 años de historia argentina y aún saltar hacia el siglo XIX, dado que esta mina es una mina de prosapia, ¿no? Y que sus antepasados tuvieron cierta gravitación en lo que terminó siendo este país. Los Bullrichs, Pueyrredón, ¿no? Los Bullrichs, Luro, Pueyrredón, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, desde luego, llama la atención, el rasgo más sobresaliente de su personalidad, es sus vilajes políticos. Ahora, si bien no es infrecuente que alguien salte de la derecha hacia la izquierda o de la izquierda hacia la derecha, fíjate vos que, qué sé yo, el mismísimo Mussolini empezó en el Partido Socialista. Claro, sí, sí, sí. Y ya sabemos cómo terminó. Sí, sí, sí. Pero, digamos, lo de esta mujer es curioso porque no se trata de un salto abrupto, sino de, ¿cómo podríamos llamarlo? Una sustitución escalonada de lealtades, una sustitución escalonada de lealtades que tiene por único objeto la acumulación de poder. O sea, no se trata de una mina cambiante, no se trata de una personalidad cambiante, sino se trata de una misma personalidad y un mismo anhelo que es la acumulación de poder. Exactamente. Sea donde fuese, y siempre al lado del ganador de turno, solo que en un breve interregno, que es cuando ella se presenta a candidata a presidente o a presidenta, ella creía que era la ganadora de turno. No siendo así, bueno, volvió al ganador de turno, que en este momento es Milley. Vamos a escuchar un minuto cincuenta y siete, justamente lo que vos decías. Vamos al corte siete, Diana. Escucha a Ricardo, por favor. La dolarización que propone Milley, que había bajado... Veamos a Gurbic hablando sobre Melconian y las respuestas de Massa y Milley, a ver. Milley. Dijiste que no se puede hacer un nuevo país con los mismos de siempre y te aleaste a Barrio Nuevo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Con Barrio Nuevo vas a cambiar la Argentina? ¿Sabés qué, Bullrich? Barrio Nuevo es casta. Y vos sos más casta que Barrio Nuevo. ¿Y sabés qué? Vos haces mucha pompa de que cambiaste. ¿No? Porque, ¿acaso seguís siendo montonera, tirabombas? No, te honrás de cambiar. Bueno, nosotros, ¿sabés qué? Vemos un problema enorme en el mercado laboral. Queremos avanzar en un modelo de seguro de desempleo. Queremos avanzar sobre una economía liberal. Y todos los que quieran cambiar y sumarse a esta revolución liberal para que Argentina sea potencia en 35 años, están bienvenidos. Obviamente, tu partido que se la hace alarde de bloquear todo el tiempo, está claro que son parte del fracaso. Ahí los tenías hablando sobre... Me quedé con lo que dijo Justi, que me está tratando de achicar esto de la decisión. Bueno, ahí tenemos, este... Ricardo, queríamos recordar el momento del debate, ¿no? Justamente. Sí, 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 apasionante. Debate apasionante. Sí, sí. Digamos, vivimos en una época donde no solo la palabra, no solo la palabra empeñada, sino el lenguaje mismo no tiene ningún valor. O sea, estas mismas personas pueden opinar sobre la misma cosa en el transcurso de una semana. También, también. Tres cosas distintas, ¿no? Claro. En el norte no tiene ningún valor. No tiene ningún valor el lenguaje político en la actualidad y en personas como Patricia Bullrich, en personas como Milley, en personas como Mauricio Macri. Y en boca de muchísimos, pero muchísimos, dirigentes políticos y sociales, la palabra no vale ni un centavo. Claro. Bueno, ¿y cómo recordás a la Patricia Montonera, por ejemplo? ¿Qué hacía? ¿Ponía bombas, un cara de atrás, Coco? Mirá, eh... Patricia Bullrich, este... se lanza la política de la mano de su cuñado, que es la Rodolfo Galimberti, ¿no? Sí, sí. Hay una anécdota que yo cuento en el libro, acerca que un poco explica la relación entre Galimberti y Julieta Bullrich. creo que fue Munir Barreto quien en una charla con Perón le comenta algo sobre Galimberti y Perón dice lo que le pasa a este muchacho es que tiene una especie de complejo de inferioridad y eso en otro momento se podría haber curado entrando al colegio militar, pero ya está demasiado grande para eso y lo único que le queda es casarse con una chica de prosapia, ¿no? Este... Bueno, digamos, a partir de la relación que tiene Galimberti con Julieta Bullrich este... se les acopla Patricia. Y en ese sentido Patricia, digamos, era una militante de base sin mucha formación política, era muy chica y este... en realidad digamos, hay un... si vos le preguntas ahora ella dice estuve en la JP pero no en Montoneros. No es tan así porque en la época en que ella militaba, en la época en que militábamos todos y en lugares bastante próximos a esos, este... Montoneros cuando entra en la clandestinidad implementa una política que se llamó de doble encuadramiento. O sea, los militantes que pertenecían a las organizaciones de superficie como la JP, la Junta Universitaria Peronista, la Unión de Estudiantes Peronistas, etcétera, 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 este... y hizo acciones de escasa embargadura operativa. Mi ley se equivoca cuando dice que le puso un caño a un jardín de infantes. No. Antes de partir al exilio con Garimbalt y Julieta, Patricia, en puntitas de pie, este... en la casa del intendente de San Isidro durante la dictadura, que era un milico que se llamaba Noguer, un artefacto explosivo de baja intensidad. Eso fue lo más pesado que hizo en su vida. Eso es lo comprobable, digamos. Es lo que se sabe. Sí, 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 sí. Después se escapó de una cama que le hicieron los milicos a un grupo de la columna norte en el punto de encuentro para ir a una acción armada. Ella tenía que ir. Llega y vio un ambiente raro y va y se raja en dirección opuesta, ¿no? Sí. Vio un verdulero sobre cuyo delantal se veía una pistola, se veía la superficie de una pistola, el relieve de una pistola. Vio tres operarios de Segba, no menos ilusorios. Vio un Falcon Bar con tres tipos adentro que no ocultaban su verdadera profesión y se rajó. Mientras se rajaba escuchan los disparos que mataban a estos pibes. Pero, digamos, acerca de este episodio en particular se dice que ella fue la entregadora. No es así, no es así. Es así como te lo cuento. Pero, digamos, no tuvo, repito, un rol pesado ni relevante en lo que podríamos llamar lucha armada. Decime, ¿y en el exilio dónde estuvo y ahí fue cambiando un poquito de idea? Mirá, este, no, o sea, en el exilio ella estuvo en México, después estuvo en Europa, este, digamos, nadie hacía nada en esos países, o sea, se pertenecía a grupos o organizaciones de exiliados, etcétera, pero, digamos, se publicitaba, se militaba las denuncias contra el genocidio acá en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. En ese tiempo ella siempre actuó bajo el ala de Galimberti y, este, e incluso convenció a mucha gente para que se sume a la contraofensiva un proyecto del cual ella abjuró a último momento junto con Galimberti y otros al plantear una decisión dentro de Montoneros, ¿no? O sea, la plantea Galimberti. Sí. Este, pero, este, eh, digamos, si ella, como estaba bajo el ala de Galimberti, se sumó a eso, pero nada más. ¿Y cuándo, eh, ¿cuándo empieza a cambiar de, de, de idea, de, de ser montonera a tirarse un poquito, un poquito más al centro, digamos? Mirá, cuando vuelven a la Argentina se crea la llamada JPU, la Junta Peronista Unificada, este, auspiciada por, por el viejo Sadi, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Bueno, en ese momento, este, allí también estaba Galimberti, ahí estaban muchos jóvenes que habían participado en Montoneros, y hacen un acto inaugural en, este, en el Luna Park donde ella habla, donde ella habla, sí, este, un discurso muy titubeante, digamos, sin que haya logrado una pieza de oratoria memorable, este, pero la aplaudieron por razones, por disciplina partidaria, por decirlo de alguna manera. Sí. Después de eso, eh, Patricia, Julieta ya había muerto en un accidente de tránsito en, en, París, después de eso, Galimberti y Patricia se van a comer, a, a comer pizza, a una pizzería que todavía está en los ríos y corrientes. Sí, la conozco, sí. Y, este, Galimberti le pregunta, che, ¿y cómo te sentiste? Y ella soltó una risita nerviosa y él le dice, ¿te imaginas cuando hables desde el balcón de la Rosada? Y entonces Patricia soltó otra risita nerviosa, ¿no? Bueno, después, este, y en la JPU eso decantó en, en el cafierismo, del cafierismo ella se pasó al menemismo, del menemismo ella se pasó al delarruismo, y ahí ya, ya empezó su, como yo lo llamo, sustitución escalonada de libertades. Claro, bien, cada, cada día un poquito más a la derecha, digamos, ¿no? Cada día un poco más a la derecha, exactamente, exactamente. Ahora, vos la ves... Y ahora está a la derecha de la pared. Sí, ahora, vos la ves una mujer pilla, viva, digamos, pícara, o la ves como una mujer inteligente, porque para estar en esos lugares, este, o, o sos muy loco, o sos muy genio, o sos muy, muy, no sé, este, no es fácil llegar a los lugares donde ella está. Lo mismo pienso de mi ley, ¿no? O sos un genio, o sos un loco, o sos un hijo de cú. Mirá, al respecto te voy a dar una respuesta que no es mía, sino de Adolfo Bío de Casares refiriéndose a otra mujer, que decía, es menos inteligente que simpática, y eso, que no tiene un carácter muy agradable. Entiendo, sí, 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 este, ¿y cómo la ves actuando ahora como ministra de seguridad? ¿Es capaz de qué? Por ejemplo... Es capaz de todo, es capaz de todo, ¿ah, sí? al punto de que, este, en este momento, según las encuestas, es una de las funcionarias mejor consideradas por lo que podríamos llamar el espíritu público, ¿no? Y, este, bueno, está en un área donde, donde, este, la clave es producir golpes de efecto. Los golpes de efecto que ella produce son, digamos, muy, por un lado, muy punitivos, y, por otro lado, muy alocados. Por ejemplo, el tema ese de cuando secuestrar, cuando detuvieron a una presunta célula iraní, venezolana con un peluquero, este, un, y, y otros dos, este, ¿cómo se llama? Los lufueros de barrio, digamos, este, ella inventa, inventa que es una célula terrorista, que es cualquiera. Sí, 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 hace poco agarraron a uno que se peleó por Instagram con otro, este, y lo detuvieron, y el comunicado oficial del Ministerio de Seguridad le adjudicaba a este muchacho, escucha esto, estar influenciado por la propaganda de tener la misma influencia que radiaba la propaganda de la ex Unión Soviética. Qué locura, por favor. Es como si Videla nos hablara de su sepulcro. Ahora, vamos a hacer una, yo tengo en la cabeza, por ejemplo, por ahora el pueblo se está morfando lo que nos está pasando, yo lo veo muy blandito, ahora digamos que sale a la calle el pueblo de verdad, esta mujer es capaz de qué, en la represión, de todo, de este voz, es capaz de... Si era un ser tan pacífico como De la Rúa, se cargó a 39 personas el 19 y 20 de diciembre, solo en Capital, sin contar los muertos que hubo en el interior, ¿no? Este, o sea, esta mujer es capaz de todo, esta mujer ya tiene las manos manchadas de sangre, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, y ahora va por más, o sea, digamos, acaban de aprobar un nuevo protocolo que, este, posibilita a... a los policías a tirar sin eliminar la voz de alto, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, desde entonces creo que hubo la policía en todo el país mató a 36 tipos en diferentes circunstancias. Sí, aparte tiene el poder de la compra de armas que ella hace por intermedio de su marido, Guillermo Yanko. Exactamente, exactamente, exactamente. En Israel, Exactamente. Exactamente. Lo último, lo último importante, fuerte, fueron esas lanchas que creo que son para guerra en el océano y están tiradas ahí en el Tigre, qué sé yo. son grandes... Sí, 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 no sirven para nada, para tarea de seguridad no sirven. No, para nada. Igual que los aviones que le compraron eso no es ella, sino su amigo Petri, Petri, los aviones que le compraron a Dinamarca son aviones absolutamente obsoletos que tienen 50 años de edad. Sí, para eso hay plata, para eso hay plata. Para eso hay plata, para eso hay plata. Ricardo, nosotros tenemos que terminar el programa yo te pediría si sos tan amable te llamaríamos otro sábado vamos a arreglar pues quiero que hablemos también del tema de Rivelli y los otros policías que se tuvieron que morfar tantos años presos un garrón terrible en el tema encubrimiento a la AMIA si te parece. En eso también. perfecto cuando quieras cuando quieras querido. Ricardo Rajendorfer un gustazo muchas gracias y bueno buena semana y hasta la próxima ¿sí? Te mando un gran abrazo igualmente.